Nunca he visto un video de Cristo Rata, he visto clips. El día de hoy vamos a hacer entrevistas en un barrio picante, peligroso, ¿no? En el distrito de José Leonardo Diz. Tengo miedo. ¿Por qué no me robas? Hermano, yo no te hago nada firme porque he visto tu video, pe. Yo eres piola, pe, casa. Eres bandido igual que yo, pe. ¿Me entiendes? Pero yo no robo. No, pe, tú... Tú estás en tu locura, yo en mi nota, pe. Pe, yo puedo robar. ¿Pero por qué robas? Porque yo le robo a los ricos, pe, esos conches de su madre que se creen en la gran cagada, pe, hermano. Y yo le doy a los pobres, pe, hermano. ¿Tú le das a los pobres? Claro, pe. A veces que un chivolo por acá me pide. Yo le doy, hermano, yo le doy. ¿También le das droga o no? No, hermano, eso no. Eso es para mayores de 18, pe, hermano. No le voy a dar un chivolo. Súbete ese, por favor. Ya, disculpa. Por el COVID. Señora, ¿qué está aquí hace? Maneándolo, para que se deje ordeñar. Ah, le amarra las patas para que no le meta su patadón. Ahí está. Si no, nos pega. ¿Patea bien o no? Sí. Me voy a poner más acá porque me voy a meter una patada. Uy, qué rico. ¿Qué leche es, Gloria? ¿Y esa leche después de meterla ahí en el balde, se le echa azúcar o qué? No, y acá la entregamos para Gloria. ¿Para Gloria? Sí, los compradores ahí de Gloria vienen a llevarla. ¿Y se le puede tomar así? Sí. Qué hermoso. Ven, enfoca por acá para que vea las tetillas. Qué hermoso. ¿Tienes un vasito para probar la leche o no? ¿Un vasito me puedes traer para probar la leche? Sí. Anda, traigela. Luch, que te dé un vaso. ¿Hace cuánto tiempo más o menos está usted vendiendo en la calle sus anticuchirris? Recién hace un mes, jovencito, me he puesto a vender acá mis anticuchitos. ¿De qué son los anticuchos? De corazón, de mollejita y patitas. ¿Patitas de qué? De pollo. ¿Corazoncito de qué? El mío. Corazón de vaca, pues joven. Demónate, Cuchito. ¿Qué drogas consumes? Yo consumo de todo un poco, batería. A veces consumo de la Blancanieves, otras veces que me inyecto. ¿Cuál es la Blancanieves? Disculpa mi ignorancia. La Blancanieves es lo que te pone tieso, pe bandido. Es la droga blanca, pe. La que te jalas por la nariz. ¿Qué? Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Hermano, ¿y tú eres bandido o no eres bandido? Claro, yo soy bandido, pezón. ¿El 1 al 10 qué tan bandido eres? Puta, humilde. Mira mi pechula, causa. Yo soy un coche sumar, igual que tú, peca, causa. Tú, tú eres un coche sumar. ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué chucha le pasa a este weón? ¿Por qué le enseñó la pichota? ¿Por qué le enseñó su pinga? ¿Qué? Madre, yo también soy de arranque, pe. Yo no tengo miedo a nada, causa. Por si acaso. ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué le pasa, weón? Ah, entiendo, hermano. Soy de bandidazo, tú, pe. Bandido, peca, es igual que tú, peca. Tienes que pensar, pe. Loco, piensa con el pensamiento. ¿Qué mierda haces este huevo? No puedo creerlo, amigo, de verdad. ¿Por qué la señora le dejó hacer esto con la vaca? ¿Por qué la señora le dejó hacer eso con la vaca? La vaca bota en la mañana 13 y en la tarde 10. Son dos ordeños que se ordeñan las vacas. ¿Y qué comen las vacas? ¿Qué suelen comer por la mañana, su desayuno, su almuerzo y su cena? Panca verde y concentrado también comen. Afrecho de cerveza. ¿Y qué toman? Agua. Aparte de eso, no le da su gaseosita, pero a veces se portan bien, les da sus premitos, su chocolatito. Sus hogazos les doy cuando se portan mal. ¿La han pateado alguna vez? Sí. ¿Y la han hecho daño? Sí, mis dientes me doblaron. Ah, con razón, tiene las muelas chuecas. Le voy a decir a la gente que yo tengo un emprendimiento de yogur, la vaca Lola y una rata abajo. Caga gente con eso. Pero este yogur va a estar mañoseado. Van a haber ingredientes un poquito malcriados. El ingrediente sorpresa es sal. Vamos a ver la reacción de la gente cuando pruebe mi rico yogur. A continuación, el proceso. Yo tengo un emprendimiento de yogur, ¿ya? Y ahorita estoy recolectando. Cancelable, bueno, sí. Opinión. ¿Está filmando o no? No, está bien. Estoy recolectando opiniones para ver qué tal le parece a la gente. ¿Usted cree que podría decir que está rico, bien rico, para que la gente se anima a comprarme, por favor? ¿Ya? No sea mala, por favor. Ya, pues ya, ya. Eso lo estamos hablando en interno. Sí. Estamos hablando. Bueno, ojalá que no se lo dé a un mendigo o algo así, porque si no... Ahora sí, bravo, bravo. Ahora sí, bravo. Ahora tenemos a una señora que se animó a probar nuestro rico yogur. Se arregla la señora. Tabacalola. Dame un vasito, por favor. ¿Puedo agarrar el micro, por favor? Ya, gracias. Por favor, dice que está rico. Ahí está. Todavía no tome, todavía no tome. Vamos a contar del 1 al 3 y se lo toma seco, ¿ok? Sáquese la mascarilla, por favor. Ay, yo voy a hacer también. Ya, dice que está rico. Ya. 1, 2, 3. La vaca Lola. Está muy rico. Sabroso. No, no. Lo recomiendo. Otro poquito más, porque no he probado bien. No, dice. Está rico, está rico. No, no me lo he pasado de golpe. Está rico. Ya no dije, ya dije, ya dije que está rico. No, amigo, no. Oye, pero ojalá que no le haya puesto mucha sal, porque, puta, esa hueá es dañina. Yo ya me voy a la mitad. ¿Cómo lo suele freír usted? ¿Cómo? Lo primero se adereza. De ahí hay que prender el carbóncito y freírlo. Se sirve con camote o papa como el cliente guste. ¿Papa de qué? ¿De persona? Ya, usted ya sabe, joven. ¿Me lo puede dar de comer, por favor? Ay, joven. Hace hueva. ¿Tú crees que pueda tocarte el pezón? Sabe, concha de tu madre, pero despacio. No te pases de la raya, pecados. Sí. Ella es la tía Juanita, ella también vende droga. Señora Juanita. No, 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 no. ¿Usted también vende droga? ¿Qué? Está bien cochinando, ¿eh? Ay, ya. ¿Nuestra abuela? No, yo es la tía Juanita, solo que no vas a preguntarle así que no sea sano. No, pero va a tener una tontería. Claro, claro. No vas a preguntar así. Una persona que vende droga nunca te va a decir. Pero tú lo dijiste. O sea, yo te lo digo a ti y te vas por allá, bien sano y descansa. Te comento, mira, yo tengo un emprendimiento de yogur y estoy recolectando opiniones de la gente, ¿no? Para ver qué tal les parece, para yo poder soltar mi tienda física. Yo quiero que tú digas en la cámara que está rico el yogur. De 1 al 10, ¿ya? ¿Ok? No, tío, no. Dame el vasito. Eso no va a salir, pero igual. ¿Por qué no va a salir eso? O sea, no va a salir que yo te estoy diciendo que le digas que me... Ah, no, pues quizás no te pases. Agarra el micro, por favor. No espinas. Ah, bueno. Me estoy viendo que te lo tomes. Voy a contar hasta 3 y te lo tomas. 1, 2, 3. Seco, 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 seco. Ya, se cree huevo, un poquito. ¿Qué tal está? Está riquísimo. Otro poquito, a ver. Toma otro poquito, por favor. No digas que está... Puta, si lo escupió con esas ganas la señora, entonces están muriendo. Qué feo, pedo. Pásatelo. ¿Se lo pasó? ¿Qué tal está, hermano? Lo quejemos. No, pero ¿por qué no te lo tomas? ¿De qué país eres? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Del sur del país, de Nariño. ¿De Pato? No. Porque Colombia es un país picante. Sí, claro que sí, es un país picante, pero si tú tienes más conocimiento, Colombia también exporta flores, también tenemos mucha medicina. ¿Y exporta droga? Escritores. Qué hijo de puto. Sí, también, algo de droga. Pues ya no, ya no como antes. Ahora México está posicionado como el mayor exportado y acá en Perú también hay mucha droga. Ah, te la tiró. Entonces no necesitan que exportemos, Perú ya la tiene. No, se molestó, se picó el colombiano. ¿Te gusta el sexo anal? No. Señora, ¿y usted tiene esposo? No, soy sola. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años. ¿Qué le pasó? ¿Lo mataron? Sí, fui viuda. Lo maté yo, por desgraciado. ¿Por qué? ¿Qué le hacía? Cachos. ¿Usted es cachuda? Sí, yo sé que bien cachuda. ¿Era? Era, pues ya ahorita está afinado ya. ¿Pero qué le hizo? ¿Le cortó el huevo? Las dos. Huevo y testículo. Yo quisiera saber qué significa una zapatilla colgada en un cable de luz. Significa mucho, pecado. O sea, significa que tú cambias de zapatillas y las cuelgas, pero... Oye, ahora, acá estoy en locura, pe. Estoy drogado, pe, mano. Está firme. Pero me podrás decir, o es algo... Ah, espérate. Estoy en mi locura. Estoy loco, hermano. Estoy loco. Estoy loco, hermano. Estoy loco. Por aquí podemos ver a una persona que está con su celular. Vamos a preguntarle qué está haciendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, brother? Buenas noches. ¿Te puedes bajar la majaría, por favor? Sí, normal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Eh, bajar al parque a ver Peppa. Peppa Pig. La cerdita. La lechoncita. La rosadita. Ella. ¿Tú sabes qué es One's Bet? La serie de Netflix. Ya decía yo. Me está metiendo una publicidad. No era posible encontrar a alguien viendo Peppa Pig en un parque. O sea, no era... Yo manejaba mi avión. Mi avión se cayó y lamentablemente quedé así. Pero tengo una rica pinga, por si acaso. ¿Es verdad que a ti te comparan con Usain Bolt? No, me queda chido ese huevo. A ver, corre. No te pases, Peppa Pig. No veo ni en cera en el piso. ¿Pero con cuchillo o con la boca? Con las dos. El de en medio, con la boca y los testículos con cuchillo. A ver, joven. Quiero hacerle una pregunta. ¿Puedes voltear un poquito? ¿Esto es una garrapatita o una mosquita? No, es garrapata a la vez lunar. Herencia de mi padre. A ver, no se mea, por favor. Qué joder. Acércate un poquito. Qué joder. Qué joder. ¿La puedo acariciar? Ay, joven, me voy a dar un chucaque. Qué bonito. Qué mierda estoy viendo, amigo. A ver. Qué rayos estoy viendo. ¿Qué le pasa, hermano? Oh, un sol. Interesante. Sí, hermano. Bueno, también quería saber, tú a qué edad más o menos empezaste a robar. Desde chivolo, hermano. Desde el colegio. A mi compañero le comenzaba a quitar. ¿A qué edad? Desde los 10 años. Pero para hacerte sincero. Para hacerte fijo, hermano. ¿Y qué significa este tatuaje? Este tatuaje, hermano, significa cuando me murió a mi viejo. Es una paloma del Espíritu Santo. ¿Tú crees que podría ver ese tatuaje? Claro. No, amigo, no, no, no. Por favor, no, no. Pero no te muevas. Es variable. ¿Tú eres instructor de baile? Sí. A ver, baila un poquito de marinero. ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte es la salsa. A ver, meten un poquito. ¿Mi salsa? Sí. ¿Qué clase de salsa es ese? ¿Eso es salsa colombiana? ¿Cómo así? Es tu fuerte. Mi fuerte es la salsa. ¿Cómo? A ver, meten un poquito. ¿Qué? ¿Es broma? ¿Eso es salsa? Métele más. Ni cagando eso. Me están tomando el pelo. También le meto un poquito. ¿Quieres ver? Gracias. Es básicamente lo mismo. ¿Qué tal? Excelente. ¿Qué tal? Sí, excelente, bacano. También tengo un paso que lo voy fortaleciendo. Es un profesor que me enseñó ese paso. Se llama Miguel Ignacio de las Casas. Él me enseñó este paso y quiero que lo veas. Ah, es el de la morsa. ¿Qué tal? Excelente. El baile es una expresión y tú te estás expresando. Yo voy a poner mi yogur acá y tú lo vas a patear, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Hugo. ¿Hugo García? Hugo García. ¿Eres el hijo del presidente? Sí, yo soy el... ¿Hace cuánto tiempo llevas vendiendo huevitos de codorniz? Unos tres años por lo menos. Tres años. Tres años, tres años. Vengo a venir una huevita y codorniz. ¿Y qué tal le va? Sí, muy bien. Está que se vende. Ahí se vende. Le voy a hacer una preguntita picante de las que me gustan a mí. ¿Alguna vez usted ha tenido sexo anal? Claro. Como todo varón. ¿Alguna vez ha sacado caca? A mí me sacó caca. ¿Quién te sacaba caca? Mi esposo. Hola. No entendí nada. El final más... Más inesperado del mundo. Estoy traumado. Desde un talán de insane no veía tanta guadá juntas. No, pehuebón. Es que yo, a comparación de él, yo era tranquilo, pehuebón. Lo mío era family friendly. Me acuerdo del video que hiciste en el... ¿Cómo se llama? En la marcha de con mis hijos no te metas. Algo así, pero huevón. Yo no podía hacer... No hacía preguntas tan locasas. Pero está muy loco. Demasiado loco. Demasiado loco. No hacía. Gracias.